Hola, ¿qué tal? El día de hoy nos venimos a la zona de la tercera etapa del río Tijuana. Estamos en la calle Cochimiez, justo enfrente de la plaza china y a espaldas el templo mormon. Nos venimos a un food truck que se llama Very Good. Yo soy Danny Betancourt y vamos a ver qué tal. El día de hoy vamos a probar dos tacos. Uno que es el famoso taco de pescado capeado que vale $30 pesos y el otro es el taco enchilado de camarón que vale $60 pesos. Bueno, el primer taco que vamos a probar es el taco de pescado que viene aquí como lo ves, Manolito, mira, trae su guarnición de repollo, le pusimos un aderezo de cilantro y serrano que nos recomendaron. Bien, vienen las tiritas de pescado capeado. Fíjate que lo voy a sacar para que lo veas. Es curioso cuando te dan ya un pescado en tiras delgadas. Regularmente cuando vas a los tacos de pescado te avientan el pedazo completo grande. Entonces es la versatilidad que ellos manejan, entonces vamos a ver qué tal. La tortillita es una tortillita casera normal, tortillita blanca a sufrir. La tortilla, tortillita de casa, tortillita de mesa, tortillita que tiene un saborcito sutil rico. Como recién salía del empaque, entonces se siente blandita la tortilla. El pescado trae un capeado medio spicy, mucha pimienta, detectamos un nivel de sal un tantito elevado la verdad. Y el aderezo está agradable, le da buena frescura junto con el repollo verde. Se siente como un taquito de pescado casero, de ese que te hace la tía, que te hace la familia. Así se siente como que más delgadito el pescado, se siente medio sutil. El capeado sí se ve, la verdad sí se me fue muy arriba de sal. Y a este taco le vamos a dar un 5.5. Nuestro siguiente taco es el taco de camarón enchilado. Ve la tortilla, Juan Lito. Se ve bien doradito y esto a mí me derrite. Me gustan mucho las texturas doradas en los tacos. Hay su camita de queso, su repollo. El camarón es camarón chico, condimentado como con chilito quebrado, chilito chiltepín de árbol. Pero pues vamos a ver, ¿no? Lo que juzgamos a la vista, eso es lo que vemos. Pero hasta no probar, no te puedo decir exactamente cuánto le vamos a dar. ¿Lo vas a acabar, chef? ¿Qué es, bonito? Es la misma tortilla, pero cambia totalmente el sabor. Al estar doradita, con mantequilla, le da un sabor diferente y una textura, una crocancia que créanme, sabe muy delicioso. El camarón está enchilado sutilmente, realmente no está tan invasivo el sabor. De hecho, comúnmente, cuando vas y pides un taco enchilado, viene en una salsa o en un guiso. Este, tal cual, es el puro camarón y trae los pedacitos de chile de chiltepín y árbol que, la verdad, le hacen ese picor sabroso, sabroso, sabroso. Y no invasivo, la verdad, el quesito también se siente neutro, no es tan invasivo. Entonces, se puede apreciar bien el camarón, pero pues no puedo juzgar hasta darle una mordida más. En la segunda mordida, sí, sentí más el picorcito, sí me pegó ahí en el ganchito. Ya empiezo a sentir el picor en toda la boca, pero tolerable, la verdad, tolerable. Si no comes mucho picante, sí se te va a hacer acá un poquito más enchiloso que otras personas. Pero acuérdense que el paladar de cada quien es un mundo diferente. Finalmente, a mí es un picor medio, lo puedo seguir comiendo sin ningún problema. Y a este taco le vamos a dar un 7.8, gracias. Bueno, este fue un episodio más de Una Mordida Tacos Tijuana. Yo soy Daniel Betancourt y nos vemos en una próxima taquería. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!